Madre mía que estamos aquí con el Faction Donko Lo que pasa es que en PC no lo tengo tuneado Yo tampoco, además No tenéis ninguno tuneado Es que yo creo que realmente no te deja poner el tuneado No lo sé, yo es que en PC yo te digo que no lo tengo tuneado Así que no lo sé Yo he comprado toda la munición ¿Cómo estáis vosotros? Igual Dando besos a todo el mundo Tú y yo la la de aquí si menos besos Pero que me estás comentando Ah, vale Ya está, faltaba yo Vale Genial Dov Super Stunt 101 ¿Estáis preparados? He puesto tres vueltas, igual me he columpiado Posiblemente Si me he columpiado que venga dios y lo vea Eh, no, no puede Que dios venga y lo baje 3, 2, 1 Y zoco Ahora esto no acelera nada Bueno, no acelera Nosotros hemos ido ahí a jamaicunchi Eh, si Loool Venga hasta lo A ver Turbos Ostia pues si que salta Loool Uuuu Que guapo No Al lado del punto No puede ser Se me ha desmontado medio coche Oh, vamos Si señor Pero voy a haber cogido el punto Vale, ahí se me explota tio Es como los series cuando lo explotas se desmonta Si No, no, no Se me ha caido como Oh, recupero, recupero Rubenillo vete a tomar por culo Adiós Hasta luego Da igual pero he cogido Aquí hay una especie de parkour bien Lo habéis pasado todos tío No Eh, bueno esta la turno No se Pero Vale, vale, vale Yo me lo estoy pasado todo a la primera Mierda, mierda, mierda No he cogido el turbo tío No se que que hacer aquí No se que que hacer aquí No se que que hacer aquí No, hijo puta Por aquí, dime por aquí por favor No, 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 no No, no, no Lo tenía hecho amigos Amigos míos Bueno lo tenía, lo tenía hecho casi eh No pasa nada No pasa nada Oh que voy primero Felicitam Y yo voy segundo Ay Ruben Uy, 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 uy Me han vuelto nervioso Wingardium Leviosa Joder esto gira mucho tío Si gira Por eso me he caído Yep Uy Uy vale lo he cogido Uf Uf, se queda sin fuerza Turbo No, y se sale tío Malditos tío Es que si metes el turbo te vas a tomar por culo Tienes que tener cuidado con el turbo Ya estamos con la mina, no? No pasa No pasa nada No pasa nada ¿Estaba riga? ¿Estaba riga? No Uy Espérate que no llevo No he llegado Me cago en todo Es que verdad Que si, que si, que no he llegado increíble Y ahora como mierda se llega allí enfrente Ah que hay turbo, es claro Que como antes no me han aparecido Vamos Yo pillo algún turbo Vamos zoco Madre No, 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 creo que me iba a pasar eh Creo que me iba a pasar Te vas a pasar igual que yo Jajaja Nos hemos ido abajo, berenjena Vamos a hacer una cosa Nos pillamos el... No tío El rebufo Y llegamos Vale, 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 pilla Pilla, pilla el rebufo Lo, lo he dicho Estoy bien lamentados eh Voy demasiado lento Vale No llego zoco Oye, que mierda pasa tío O no llegamos Nos quedamos cortos Eh, yo esta vez Si que llegué Increible Puta mierda ¿Quién ha puesto una mina al lado del punto? Yo no Eh, puede que yo Jajaja Hijo de perra Vale, creo que llego Creo que llego, creo que llego Puta aspa Ha llegado, ha llegado Madre mía Noo Hijo de perra Casi me matas No, no, pero ha sido porque Lo he tocado solo eh Me da igual, pero tengo el coche de cachepeta Y lo peor es que la estaba viendo tío Está viendo esa puta mina tío Si, lo has visto eh Si, pero no podía girarla Te ha gustado esa eh Si Te la dedica Cuidado de Stratus Y eso también lo has perdido Hijo de puta Me lo he matado Vale, chaval Lo que pasa es que tengo el coche un poco en la caquita A ver si cogiendo estas llaves inglesas ¡Se recupera el coche! Increíble Vale Si, porque yo acabo de reventar Oye, pues a ver si es lo que me recuerda De esto tío, un parque temático ¿Cómo es a mí Rubén? Eh... ¡Que bien! Que bien Tío, dejan las minas No se hay mamones Ay... Para eso las han puesto Yo no he empezado eh Que costo Es verdad, ¿Quién ha sido el que ha empezado? El mamón Rubén ¿Tú qué dices? Venga, va cabrón Que me ha dejado una ahí en la rampa esta Nada, quiero pruebas, pruebas Quiero pruebas Revisa el vídeo Pues eso digo yo, si está grabado Uy, que se me desmonta el coche otra vez Vamos Vale Yo, 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 yo Hostia, yo tampoco casi llego ¿Por qué me pones a un? La, 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 la Se me está desmontando el coche Tilo, li, lo, li, lo ¿Por qué? Para aquí Ah... Segundo Yo me caí todo Acabo de caer Yo voy primero todo Vamos Iba primero yo, Rubén, no te eches flores ¿El qué? Que iba yo primero, no te eches flores ¿Cuándo? Es que es un flores Antes de que tú ias fuera primero, si no... Madre mía Eso ha sido hace un... eso ha sido al principio de la carrera Bueno, la primera, la primera vuelta completa ¿Qué dices, Jebas? Es la segunda vuelta Bueno, está grabado, Rubén Aldo, eh, me da igual Recargamos el punto que me queda el suelo otra vez Que bien, que guay, que diversión a Cicadi Uy, me llego, eh No puedo, no lo tengo que recargar, si es que no llego Que te joye, Zoco Con la velocidad que llevaba, no he llegado Wow Tío Me paso, me paso, me paso No, perfecto ¿Tú dónde activas el turbo? Antes de... Eh, nada más cogerlo, tío Vale, vale, vale Nada más cogerlo Creo que llego perfecto Vamos Uy, no flow No flow Bueno, no has visto dónde ha caído Deja Deja, mira, la detono yo, que te follen Y la debo poner, eh Ya me podías haber dicho De nada, compañero amigo ¿Compañero amigo? Crack, crack ¡Eh, tío! Porque me pincha la rueda, tío Pero como le dices así, o sea, te perdono la vida Te detono una mina O sea, gasto mil pavos para que no mueras Y me pincha la rueda Joder, mira, ahora me siento mal No, no, ahora te voy a reventar la puta vida No, no Uy Hostia, esa explosión, tú No se, más, mete un miselago Uy, cerca mía ¡Hala, hala! Mira mi coche, tío Está sin capo, sin puerta Te lo juro ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos! ¡Hala, hala, 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 hala! Creo que aquí me voy a salir fuera No, puto zoco de mierda y sus cosas Con tu pinchazo se me ha ido el coche Y más que te ganan Yiii, esa mina que está puesta ahí al lado ¡Pero cojo el punto! Sube, 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 sube Baja, 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 baja Oh, tío, no te caigas Me cago en todo, me he caído aquí Oye, esto mola lo que pasa aquí A veces... ¡Vamos! ¡Siii! Vale, bien, 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 bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Voy a ir al ennig! Y tengo aquí la meta Vamos Puta 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 Es como muy acrobático todo, ¿no? Si Esa mina no la ha puesto yo, está, tú estáis Estad Seguro Yo tampoco ¿Quién será el que miente? Espérate, espérate, ¿te quedan minas? ¿Te quedan minas? No Bueno, espérate, espérate Espérate, coño, que tengo que dar una vuelta aún ¡Ay, que te queda una vuelta! Madre mía Digo, espérate, y es que le he quedado una vuelta ¡Wow! Eh, Rubén, a mí te me he quedado una vuelta Yo no sé qué cojones A todos, a todos os he quedado una vuelta Yo lo que no entiendo es como tú estás ya Suspeto porque vas segundo Claro Gracias, Rubén Holy shit Gracias, Rubén, antes de coger el punto, eh Eres un máquina Yo feliz ¿Si la has cogido? Si, si, pero el delante, ¿no? ¡Oh! Te siento que me queda ¡No quiero si se ha pegado! No te caigas, tío Hostia, chaval La que me ha metido, tío La que me ha metido ha sido fina Casi Escúchame, escúchame ¿Ha sido tu zoco el que te has pegado con el aspa justo antes de entrar? Si, si Si, 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 justo Vaya putada Ya me jodería Bueno, pues al final ¿Quién se va a hacer NF? Yo Yo No, no, tú sí que yo Espera, 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 espera Bueno, no sé si llega Que además O sea, Stratus se lo hace fijo No lo sabemos, eh O sea, tiene la meta No, 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 ya No, no, Stratus sí La duda es Zoco Que no lo veo La duda ofende, Zoco Zoco, no se lo hace, no se lo hace, no se lo hace Y ¡Oh! 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 ¡No! ¿No se lo ha hecho? No lo... ¡Sí! Se lo ha hecho Ha quedado en el punto ya de la meta, tío Por eso, mucho, tu coche ha entrado y todo en la meta Ya lo sé, tío Ay, lo siento mucho, Zoco, pero esto es ley de vida No, yo creo que no se lo ha hecho, espérate Sí me lo he hecho, sí Se lo ha hecho, se lo ha hecho A ver, yo no lo sé ya ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira eso? Ahora, en la siguiente pantalla ¿Por qué pone Rubenillo ahí? ¡Oh! ¡Sí que se lo ha hecho! ¡Oh! ¡Qué puto! Pero al superlímite ¡Oh! ¡Record de vuelta para Misa! Increíble ¡Gracias!